Porque la verdad, Tilín perdió su vida y ella en la cárcel, todo el maldito vicio conlleva, exacto, Tereturcio, el vicio, el vicio, así es, por eso hay que pensarlo bien, porque uno tomado comete cosas, comete locuras, comete locuras, hay que tener cuidado en esas cosas, ¿me entienden? Bueno, señores, esperen, esperen la reacción que tengo este día, señores, vamos a contestar, a contestar muchas cosas que nos han dicho por ahí, en un canalito, por ahí, así es de que en esta vida nunca acabamos de aprender pruebas, tan pruebas y tan pruebas, dice, y bueno, que todo es irracional, mejorando, dice, exacto, saludos a reinita y familia, dice, Loli Martínez, bueno, bueno, si, lo vamos a hacer rapidito, para que, avanzar acá, no te enganches, Dimas, no contestes nada negativo, para no afectar, no, exacto, Lothar, don Dimas, cuando vea a la bella y buena persona, reinita, me le da saludito, dice, Lothar, Lothar, está enamorado de usted, ahí, aquí friega, aquí friega el gatito, miren, que es, ah, quesito con chile, gracias, 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 ahí le traigo quesito para tu gatita, bueno, don Pablito, gracias, muchas gracias, bueno, seguimos acá, 127 conectados, gracias por estar acá, señores, en este día, bendiciones para todos, jefe Dimas, Lai36, dice Edgar, para el mejor canal, aunque duela, dice, gracias, Edgar, gracias, bueno, saluditos, donde iba, disculpar, no puede, no puede llegar, dice, otra vez, dos niños, porque mira, que te vengo cansado, otra vez, de trabajar, dice, Santos, bueno, Santos, y donde anduviste, Santos, hoy, vendiendo dulces, o en el río, pregunto, va, Ave Fénix, saluditos, Ave Fénix, saluditos, bendiciones, Ave Fénix, bienvenida, amiga, dicen que voy a llamar, o él, dice, miren que, que gente más estúpida, como se les ocurre, que yo voy a andar llamando a Joel, él es el que me ha buscado a mí, yo no, yo no lo he llamado, él llegó ayer allá, ¿verdad? Sí, así es, sí, y por qué, pues, aunque lo llame, ¿qué tiene? ¿qué tiene que lo llame? ¿qué tiene? ¿hay algún problema? Puchica, qué barbaridad, qué gente más egoísta, no, no sé por qué, bueno, no vamos a, solo esas cosas así voy a contestar, porque no quiero, eh, exaltarme, no quiero empezar a decir cosas que, mmm, de veras, con ganas estoy, sí, por ahí yo lo oí el señor que, oh, y por qué, solo porque, eh, no es mío el canal, y por qué no viene, pues, y por qué no viene, aquí lo espero, aquí que venga a decirme, pero que traiga pruebas, que yo he hablado de él, que no ande amenazando, buenas tardes amigo Dimas, dice Alfredo, mis saludos y mis respetos para ustedes, bendiciones, dice, gracias Alfredo, o él llega por su gusto, y va a otros canales, y nosotros no le tenemos rencor a nadie, dice, moni, moni, exacto, bueno, en esos casos, el señor bendice al justo, me entienden, al que, al que está haciendo justicia, eh, esa no es justicia, enojarse, ser egoísta, hacer así, no es, allí Dios no bendice, aunque tengan lo que tengan, no nos engañemos, el dinero no es la bendición, la bendición es tener paz en su corazón, ser felices, uno hay veces quisiera cambiar todo el dinero del mundo, con tal de ser feliz, estar bien, de salud y todo, moni, moni, y te imaginas, Joel anda en diferentes canales, por su voluntad, aquí, con Dimas llega, feliz, de feliz de la vida, y eso les duele, este señor, de corriente, dice, imagínense, entonces Dimas Santos se va al río, con Alexa, dice Lothar, saludos, mis lindas amigas, y los amigos, buenas tardes, dice, no te enganches Dimas, dice, bueno, si, ahí estamos tranquilos, estamos tranquilos, vamos a tratar de hacerlo con educación, vamos a demostrar, que si tenemos educación, verdad, porque la verdad, es que, es que, es que no es justo, que, 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 si yo he hablado, que traigan, que traigan, ah, pero saben quién es el, el culpable de esto, el culpable de todo esto, es Ronaldi, les cuento, Ronaldi es el que ha llegado a hablar babosadas, a decir babosadas, a, a, a ese lugar, y, y él es el que ha dicho cosas, y por eso, por qué no mejor, miren, cuando uno va a hablar, va, de alguien, tiene que, tiene que tener pruebas, de que se, yo, para ir a reclamar a alguien, ahora, otra cosa, sacando una cosa que ya, tiene seis meses, qué barbaridad, qué le pasa a este señor, ubíquese, nombre, cuál es su dolor, dígame, cuál es su dolor, si hay algún dolor, dígamelo, aquí lo podemos resolver, de buena manera, como personas educadas, peleando, no, porque nos vamos a ir al penalito, ahora, si eso quiere, pues, dígamelo también, verdad, saludos al tata de la, plaza, don Dimas, le duela, quien le duela, dice, familia ángel, gracias, gracias, familia ángel, gracias, gracias, Alfredo, saluditos, amiguito, bendiciones siempre para ti, dice, hasta, el pan le dieron, le dieron, habló a ese señor, hasta el pan que le dieron, habló a ese señor, dice, imagínese, pues, ya no se puede tomar pan con café, porque no lo jodamos, dicen, ya no se puede tomar pan, es prohibido, señores, exclusivo el pan con café, para los demás, no, no, no sean tontos, hombre, para hablar, hombre, hay que, hay que pensar lo que va a decir, miren, Eso es una bendición, sí, hay gente que con eso come, hay gente que con eso hace su almuerzo, su desayuno y su cena. Yo conocí amigos, miren, en la infancia, que desayunaban pan con café, almorzaban semita con café y cenaban pan con café. Entonces, imagínense hoy cómo estará uno, bueno, yo también, pero yo no como esas personas, pero yo terminé todo fregado de la diabetes. Pero estas personas que han comido todo eso, Dios los ha protegido porque todavía no padecen de eso. Y los conozco, uno que otro tal vez sí padece de eso, de solo comer pan con café, desayuno, almuerzo y cenar, pero no había de otra, pues era lo más cómodo. Y eso es verdad, miren, yo conozco niños, niños que se han creado con tiernitos, con pan y cafecito, no ha habido leche, ¿por qué? No hay pisto para la leche. Y medio verde, sí, sí, tortillitas con frijoles, pero en vez de leche, cafecito ha sido, cafecito, no es mentira. Así de que no, no, no hagamos eso porque eso es dañino, eso es malo ante Dios. Eso, eso vaya, un consejo sabio, ya no lo repitamos, hombre, de decir que solo pan con café le damos a la gente. No, hombre, señores, si eso es bendición, eso, eso, esas son bendiciones, miren, un pancito con café sentado a la orilla de una cuneta, siendo feliz. ¿Qué más queremos, verdad? Como decía mi pastor, como daría, decía, como daría todo por comerme un 50 de yuca frita sentado a la orilla de la cuneta, pero ser feliz. Ser feliz, contento, estar comiendo. Sí, hombre, saludos, Zoe López, saludos, saluditos cordiales, linda amiga Catalina Martínez, Edgar, jefe, yo en lo personal les sugiero que los deje, ellos son pequeños y ustedes el más grande, el mejor. Yo tuve el mejor canal de bendiciones, dice Edgar, gracias Edgar, sí. No, no estamos peleando ni discutiendo, el problema es que no me gusta que aclarando de que estas personas digan de que yo he dicho y ni me he acordado de ellos, ni me he acordado, no he hablado nada, no he dicho nada, para nada, no he mencionado, no he mencionado nada. Yo no entiendo qué es lo que pasa ahí, ¿verdad? Yo creo que es una táctica, una estrategia para poder hablar del tema y que las señoras ahí le digan, oh, 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 entonces mire, este nombre, mejor cerciórense primero si uno habla y después reclamen, ¿verdad? Saludos, 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 Sara, saludos, buenas tardes, señor Dimas, ese lagarto youtuber, está mordido porque se los ha comido, ah, bueno, bueno, Sara, pero por conmigo se les quitan, no es justo. Abril América, dice señor Dimas, demuestre que usted es educado, no como empleado, por eso el Guillermo les dijo, a él les dijo, ah, de veras, así fue, ah, bueno, ni sabía eso. Bueno, sí, no, no, guau, Sara, cómo la Rebeca anda hablando de ellos, dice, oh, el López, saludito hermosa, amita. Macrina, sí, no, no, es una mala palabra, una mala expresión, Macrina. Quisiera saber, dice, Naibok, si la, al fin buscó, y saludos al mejor youtuber de El Salvador, Dimas, el Salvador, gracias, Naibok, gracias, gracias. Ese viejo, dice, se cree mucho solo porque los mandaron a comer gratis, dice, bueno, sí, miren, les voy a ser sincero, miren, no me paso porque ahí hay una persona a la cual respeto. Entonces, no, por eso es que yo no, 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 no digo, no digo cosas, no me paso, por eso me aguanto, me aguanto, y lo voy a hacer con educación, ¿verdad? Por eso, porque ahí hay una persona, una señora a la cual respeto, entonces, por eso, por esa razón, mejor no, 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 no opino nada, no digo nada. Mira, yo tomo café todo el día y hervido, rico es el cafecito, yo sí, hasta me repito, es dañino, sí, me hace daño ya, pero, hablando de eso, hay cafecito por ahí, vamos a conseguir cafecito. Reynita, ¿a dónde era? Hasta allá, vaya, ¿cuántos habemos? Cinco, va, vaya, ¿alcanza? Va, oye, no esperemos que pase uno por acá. Sí, Dimas, el saludo, vea los videos, dice Sara, ah, bueno, imagínense, pues, eh, ¿de qué país hermosa? Porque si eres de México, es como dicen, en México, como, eh, como tú entiendes, dice Morena. Naibok, malcriado, saluditos, dice, money money, amigo Don Dimas, deme razón de nuestro pana, el exapóstol, el chico en el gran pimentón, zanganón, aquí está, aquí está, eh, el apostolón. Aquí estamos, Dios les bendiga a las personas que se acuerdan de mí, bendiciones, los quiero mucho. Aquí no se pelea a nadie, simplemente se dan puntos de vista y se leen opiniones, dice Zoe. Perdón, mi señora, gran señora Catalina, que no le saludé, feliz y bendecida tarde, dice Sara. Alfredo, yo me encuentro bien, dice, amigo, y deseo que usted también se encuentre bien, gracias por preguntar, dice Dora Chambillo. El de la, no quiere regresar a recoger chatar, miren, miren, vaya. Somos tan, tan, que nos llevamos tanto garbo, pero no tenemos, eh, no tenemos, como les digo, eh, capricho, ¿me entienden? A este señor lo echaron la vez pasada, lo mandaron al carajo y te puso a pedir perdón, disculpas, ahí, para que lo, 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 lo tuvieran ahí, porque a este señor lo estaban echando, le dijeron que se fuera, que no lo querían. Entonces, ¿quién es? Vaya, ¿quién es? Lo que él estaba diciendo que yo era. ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces, no hombre, compórtese, compórtese, ¿cómo va a creer que a mí me van a humillar de esa manera? A mí si me dicen que ya no me quieren, yo, ah, me voy a la droga, pues, ¿y por qué no? Ah, miren, aquí hay una suscriptora, una suscriptora que desconfió de mí, y le dije en su cara, se lo dije. Y no sé si está oyendo, le mando saludos, por cierto, eh, ya comenzamos, ya comenzamos el trabajo con, con el señor, eh, lo que estábamos haciendo de parte de ella. Ya no entró a nuestro canal, pero si está, que entre, la quiero saludar, porque yo no tengo nada contra ella, y creo que ni ella contra mí, pero se molestó. Que yo le dije bien claro, le dije, no me gusta que desconfíen de mí, para eso yo le doy cuentas cabales, y ahí están las cuentas cabales. Así es de que ese día que ella se equivocó, que reinita le, 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 le aclaró cómo fue la cosa, porque reinita le aclaró cómo fue la cosa, se molestó. Entonces, vaya, yo no la ando rogando, si quiere estar con nosotros que esté, si no, no importa, que vaya. Pero jamás me van a ver a mí, ahí humillándomele a alguien, eso si no, solo a Jesucristo, solo a mi señor. Pero, eh, señor, que es la pica de Gran Garboso, que es la pica, oh, guau, 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 miren, no, hombre, no, hombre, ni una vez, ni siquiera una vez me hubieran dicho a mí, váyase, ya me hubiera ido, hombre. Sí, rapidito, no, hombre, ese no, ese no tener orgullo, señores, entonces, pues, cuál es el gran garbo, qué barbaridad. Dima, ya dejaste de decir que no dices nada por esas mujeres que respetan aquí, no vamos a defender, dice Catalina. Bueno, amor, sí, está bien, pero acordate, amor, que la gente mayor se respeta y primero si nos han echado la mano, verdad, yo no puedo ahí. Don Dima, ¿qué pasó con Ronaldi? Dice, ah, es que miren, el problema de Ronaldi fue este, ¿de qué anda diciendo que yo dije que esto y esto y esto? No, yo lo que dije fue, lo que dije fue, Ronaldi, te llevaste la ropa para otro lado o para otro canal, no sé si mencioné canal, pero no, hombre, imagino que canal, cuando la prometiste en mi canal. Oh, chica, pero le llegó quizás, no sé, qué fue a decir allá, que ese señor se encendía, pues, que venga a decirme, pues, qué es lo que yo dije, con pruebas, qué es lo que yo dije, no que le contaron, porque que le contaron es una cosa, que yo haya dicho es otra cosa, ¿me entienden? Entonces, que venga a decirme, aquí están las pruebas, usted habló de nosotros, habló de mí, yo ni me acordaba de él ya, fíjense, ni me acordaba que existía. Saludos a Ana Lili, saludos, saludos, bendiciones. Es verdad, don Dimas, lo arrastraron eso desde la cocina porque estaba recibiendo dinero de algunas suscriptoras y no le estaba reportando a los dueños del circo, qué vergüenza, dije Sara. Don Dimas, ¿qué pasó? Dice, diga el nombre, dice. Sí, una mala imagen para el país, esa gente, dice, no hay voz, es cierto. Yo estoy consciente de que no había hablado ni me acordaba de estas personas, pero ellos tocaron el tema, ellos empezaron a ofender. Ayer, al rato llega arrepentido y pidiendo para zapatos, dice Juana Barahona, es cierto. Así es que, Ronaldi, Ronaldi, ni te pongas enfrente de nosotros porque te voy a tener que avergonzar delante de la gente, te voy a decir que no te quiero ver en mi canal. Que no pongas tu carota de chompipe que tenés en mi canal, Ronaldi, porque no te quiero ver en mi canal. Hacé lo que quieras, pero aquí no te quiero ni siquiera comentando, ni mucho menos bien aquí de frente, de frente. Oh, chica, ya cae más bien Joel que este Ronaldi, qué barbaridad, hombrecito. Este sí es mamayón, mire este Ronaldi, qué barbaridad. Uy, que se aguante ese viejo, dice Moni, Moni. Ana, saludito hermosa, dice Catalina Martínez, Catalina Martínez, no te enojes, amor bello. Yo solo digo lo que es, amor, así de sencillo, amorcito. Pero sí, que no te moleste que yo diga de que, pues sí, por esa razón yo tengo que respetar. Oye, que, ok, ok, mal agradecido a Ronaldi, dice, ah, sacaste la casta, sacaste la casta. A Ronaldi no lo queremos ver en este canal, no, no, no. A Ronaldi, que le ayude la gente que quiera ayudarle a ese desagradecido que no se merece nada. Me imagino que ese dinero que le dan, no le dura, pero quizás ni dos días. Bueno, es problema de él, pero yo le pediría a la gente que ni le ayuden. Palabra, palabra. Aquí yo sé que la gente puede hacer lo que ellos quieran, pero a Ronaldi, por favor, nadie le ayude. Una campaña, una campaña para todos los canales de El Salvador. No se le ayude a Ronaldi en nada, en nada. Por favor, no le den, no le sigan adobando el gusto. Ese es un aragán que no tiene que hacer. Ese pasa solo huevoneando. Ese sí, mire, ese sí es aragán, ve. Vendiendo una plancha, la vez pasada una plancha usada, toda quemada. Y vendiéndola como en 30, 25, 20 pesos. No, hombre, que sinvergüenzada. Saludos, señor Dimas, dígalo tranquilo, porque no queremos que se le suba el azúcar, dice Rosa Sánchez. Gracias, sí, sí, es cierto, Rosa Sánchez. Don Dimas, dice Pedro, ¿cómo estamos, Pedro? Saludos, saludos. Ahí estamos, Pedro. Bienvenido, bienvenido, gracias por tu like. Ey, 194 conectados y solo 51 like. No, hombre, hagámoslo 100 ya. Don Dimas, todo llega a su debido tiempo. Calmado, usted aquí, todo se paga. Saluditos, dice Ana Lili. Es cierto, es cierto, Ana Lili, tiene razón. Por cierto, ahora que habla de Chumpipe Dimas, cuenta con ese Chumpipe para Navidad. Gracias, gracias, Ave Fénix. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, es que lo hice para recordarle. Es broma, es broma, es broma. Sí, gracias, gracias, Ave Fénix. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Le agradezco desde ya. Muy rico, por cierto, muy rico. Rubida Cherry, saludos, saludos. No la había saludado, Rubida Cherry. ¿Se me ha quedado alguien? Bueno, recuérdenme acá, si no he saludado a alguien. Ahí está Pedro. Rosa Sánchez, saluditos. Juana Barahona, saluditos, saluditos. Juana Barahona. Qué bien, qué bien que sigan con nosotros, señoras y señores. Miren, hay que tratar de calmarse. Dejemos que hablen los demás, pero tampoco no ofendan porque. No, hombre, no tenemos por qué ofender al otro, pues, si no tenemos pruebas, verdad. Yo sí tengo pruebas. Yo sí tengo pruebas porque aquí están. Aquí están los videos. Y los pedazos de videos. Entonces, no tenemos por qué. No me tengo por qué avergonzar, verdad. Aquí están, miren. Ahí están, miren. No es mentira. Ahí tengo los videos. Ahí están las pruebas. Entonces, que me mandaron. Entonces, tengo por qué hablar, verdad. Tengo todo el derecho de defenderme. Don Dimas lo está haciendo usted que ocupan calmar, calmado. Don Dimas dice, Don Dimas lo está diciendo usted que ocupan calmar, calmado. Don Dimas, bueno, a la Lili, sí. No, yo le estoy explicando acá, verdad. Que por qué mi reacción. Yo no, ni me acordaba ya de eso. No, ni posiblemente que ya no se acuerda a uno de él. Pero quiero decirle a Ronald que por favor mira sus palabras al canal. Porque el canal de bendiciones le ha ayudado muchísimo a él. Ahora que él anda en otro canal. Por favor, Ronald. No te queremos ver aquí porque vos sos un traidor. Un traidor, sinceramente. Después que te han dado las bendiciones con zapatos y todo. Son un mal desagradecido. Vaya, Ronald. Ya te cayó fuerte, mira. Y con ética, verdad. Con ética. Así, sin ofenderlo. Hay que ser uno agradecido. Si una guayaba le regalan a uno, hay que ser agradecido, Ronald. Vendamos el chumpe, dice Juana Marajona. Don Dimas de Lótar. Saludos, Lótar, dice Don Dimas. Tranquilo, por favor. Enfóquese entre el amor de Reynita y yo, dice. Si usted colabora, lo invitaremos a la boda, dice Lótar. Pero Reynita tiene el gato, Lótar. Bueno, con todo y paquete. Con todo y paquete. Bueno, usted calmado, Don Dimas. Porque se le va a subir la presión. Y se va a haber obligado a tomarse una chela. No es mentira, fíjense que la chela lo tranquiliza a uno. Sí. Sí, una o dos. Una o dos. Sí. No sé si es el alcohol que tiene, la cantidad de alcohol que tiene, pero le calman. Sí, le calma todo. Le baja la tensión y todo. Sí, y dolencia. Le ve la cabeza con una loquita, rápido. Así es de que, bueno, así se habla, dice René García. Saludos, René García. Excelentes palabras, dice. Señor Dimas, ¿no está bien de la mente? No está bien de la mente ahí que agarrar las cosas de donde viene, dice Rosa Sánchez. Pues sí, pero entonces tenemos a otro especial. Hay que ayudarle porque es especial, entonces. Es especial. No. Pero debía de premilitar para hablar las cosas, ¿verdad? Ajá. Porque primeramente hay que decirle a Ronaldi que tendrá tus caras o tenés una. Hay que tener una sola cara, Ronaldi. Porque la verdad de las cosas es que tu personalidad, cuando viniste al canal, te apreciamos muchísimo. Y ahora le estás volteando la espalda al canal. No seas así, hombre. Después de que te han ayudado las bendiciones, que las suscriptoras te han ayudado y lo han hecho con todo amor, no le volteé la espalda al canal, te lo pido de favor. Si ya no quieres venir aquí, pues hasta aquí llegamos y ya no vengas. Retirate de un solo porque al día no va a poder estar. El día que Alex estuvo aquí y le di una ayuda, inmediatamente la mandaron a llamar. Entonces, ¿quiénes son los envidiosos? Dice Catalina. Son ellos, dice Catalina. No ayuden a Ronaldi. Es muy mal agradecido de este canal. Él se volvió famoso, dice. Es cierto, es cierto. Señor Dimas, no más dos chelas porque luego va a hablar más como arrastrando la lengua, dice Rosa Danchez. Bendiciones, bendiciones para cada uno de los conectados, dice Loli. Gracias por dejar esos likes. Excelente, don Pablito, dice. Muy bien hablado hoy, dice don Pablito, dicen. Es que don Pablito es lindo, dice acá. Gracias, amigo. Gracias. Hoy se la hizo don Pablito, dicen. Don Dimas, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estamos? Ya. Ay, me disculpa que no las había visto. No la había enfocado bien cuando estaba ocupado, vi que pasaron, pero no, no, no me acordaba ya que aquí estaban. Aquí está Betty, señores. Volvió Betty, Betty. Hola. Es verdad. ¿Qué te habías hecho, Betty? Porque que te habías ingresado de nuevo. No he tenido gripe. No, no. No he estado viniendo. No. No he estado bien, Betty. No. No he estado bien, Betty. No, no he estado bien, Betty. No, no he estado bien, Betty. Ajá. Teníamos días, una semana ya de no verte, Betty. Ya poco a poco te estás alejando de la plaza. Hay que quitarse ese vicio. No, no he estado bien, Betty.